Tras agotar las entradas del pasaje del terror para la función prevista para este miércoles 31 de octubre, la Delegación de Cultura, en coordinación con la Escuela Municipal de Teatro, han ofrecido una nueva cita que será el viernes 2 de noviembre. En tiempo récord se agotaban las entradas para el pasaje del terror fechado para el 31 de octubre. Ante esta expectación, la Delegada de Cultura Eva Galindo, en coordinación con la Escuela de Teatro, ha organizado otra función para el día 2 de noviembre. Ambos días, los amantes de las emociones fuertes tendrán la oportunidad de sumergirse en el pasaje del terror que se llevará a cabo en el Monumento del Castillo de la Duquesa a partir de las 7 y media de la tarde. Las entradas, que tienen un coste de 2 euros por persona, se pueden adquirir en la Delegación de Cultura, cita en Calle Mar 34, o en las dependencias de usos múltiples en Sabinillas, así como en el Monumento del Castillo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los asistentes descubrirán a cada paso cómo este emblemático y fantasmagórico lugar cambia su apariencia completamente para dejar paso a seres de ultratumba, brujas y personajes espeluznantes que camparán a sus anchas por cada uno de los rincones del monumento, con una puesta en escena muy original. La Escuela Municipal de Teatro participa activamente en la composición de los personajes. Se aconseja que los menores de 11 años vayan acompañados de un adulto.